Tengo el corazón Tranquilo En mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Tal vez suene algo raro O es que no comprendes Pero explicaré Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y nunca te olvides de compartir esta receta Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y nunca te olvides de compartir esta receta Número tres Número tres Número tres Número tres Nueva criatura soy Si quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Tal vez suene algo raro O es que no comprendes Te lo explicaré Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y nunca te olvides De compartir esta receta Número uno Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y nunca te olvides De compartir esta receta Pide perdón por tus pecados 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 Pide perdón por tus pecados